¡Adiós! 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 Desde con la barra de aceria yo vuelvo a los recuerdos cuando llegué a Clapehuala ahí me compré un buen sombrero con un calpazo de arena los huevos que yo más quiero yo me agarré una orea me enfermé a mi lado ¡Adiós! ¡Adiós! para todo los conocidos tengo Londres me lo dije que hay una acción que las dos siglos nos van a mirar yo me dios ganzitos así Pero pronto De esos pueblos Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde Yo me vié De los brazos de Vino y Vino Te causan olvides Pobresas Pregunta de destino ¡Suscríbete!